Con ustedes, Thalía. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Esa señal, madre, me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven, el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Quiero verlos, todos las manos Venga Aunque te haya sido Sigues conmigo Siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro Llega la noche Y me platicas de los dos Ayer no fue lo que hubo entre tú y yo Que nunca un adiós se concretó Que nunca un adiós se concretó Entre tu año me traeré Seguirás estando al kilo de mis penas Te pondré algunas relaciones Para escucharle adiós Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga feliz Una caña Ay, puro amor Amor a la mexicana Dejó mi agua planta y sol Caballo, bota y sombrero Me esquina, trabajo y robo Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Después y luego me mata Mi mancho de corazón Amor a la mexicana Dejó mi agua planta y sol Caballo, bota y sombrero Me esquina, tabaco y robo Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Es fácil un reno me mata Mi mancho de corazón Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor Hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura Quiero perderla en la tuya Amor a la mexicana Mavecito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño De bello yo Yo me muero Amor a la mexicana